¿Pache? ¿Pache? ¿Mabu Kurmul? ¿Estáis ahí, Chá? En Tupomasa, hasta que voy. Es un placer para mí estar aquí, ¿no? Recuerdo hace 20 años, ¿no? El salón de la casa de mis suegros, aquí en el centro de Vilanova, que empezó, pues, lo que hoy es la Iglesia de Manuel, de aquí de Vilanova. La verdad que en aquel momento yo no pensaba que después de tantos años volvería aquí 20 años después y me encontraría aquí un grupo tan bonito de hermanos. Y es precioso, ¿no?, echar la mirada atrás, pensar en cómo ha crecido la Iglesia después de 20 años. Pero también es verdad que tenemos que decir que esa verdad es una verdad con letras pequeñas, ¿no? Hay una verdad con letras grandes, con letras mayúsculas, y es que la Iglesia de Manuel, de Vilanova, empezó hace 2.000 años, en la Cruz del Calvario. Allí Cristo, en aquella cruz, muriendo por tus pecados, por mis pecados. No sé cómo lo hizo, no sé cómo tuvo tanto tiempo para pensar en todos nosotros. ¿Cuánto tiempo necesita el que dijo hágase la luz y de su boca salió la luz? ¿Cuánto tiempo necesita para pensar en toda la humanidad? Para mí, me pongo a orar por mi hijo y mi familia y a lo mejor tardo mínimo 5 o 10 minutos en orar y poder pensar en todo ello. Pero nuestro Dios es tan grande que en un solo segundo puede pensar en toda la humanidad durante todos los miles de años. Él es grande, Él es precioso, Él es increíble. Tú y yo hemos nacido en la Cruz del Calvario. Tú y yo tenemos un Dios tremendo, increíble, que nos gestó en la Cruz del Calvario. Y Él sigue haciendo una obra preciosa y tremenda, ¿no? Hay unas palabras que me encantan, en Juan 21, ¿no? Cuando Jesús habla con Pedro, ¿no?, después de la caída de Pedro, y le dice... le hace una pregunta, ¿no? Y yo quiero hacerte esa pregunta en esta tarde y quiero hacérmela a mí también. ¿Amas a Jesús? ¿Amas a Jesús? ¿Estás pastoreando a sus ovejas? ¡Gloria a Dios! ¿Apacienta a sus corderos? ¿Apacienta a sus ovejas? Por tres veces Jesús le pregunta... ¿A Pedro me ama? Y por tres veces le dice el mismo desafío. Y a veces pensamos que pastorear la oveja es algo para los pastores de la iglesia, ¿no? ¿Eres padre? ¿Eres esposo? ¿Estás pastoreando a tu hijo? ¿Estás pastoreando a tu esposa? ¿Eres joven? ¿Quieres formar una familia? ¿Quieres buscar novio, buscar novia? Dios te llama a ser un pastor de su pueblo, a ser una copastora. A pastorear a nuestro hijo. A veces incluso a las esposas, por momentos puntuales, los esposos tenemos un mal día. Y nos toca que ya nos pastoreen, que nos animen, que nos recuerden que el Señor está con nosotros. Que nos animen a ir a la palabra. Porque a veces buscamos donde no deberíamos. A veces cuando la tristeza sacude el alma. Cuando el día malo llega, cuando la tiniebla y la tempestad nos sacuden desde la cabeza a los pies. A veces buscamos refugio donde no deberíamos. A veces todos hemos ido al móvil cuando deberíamos estar orando y abriendo la Escritura y clamando al Dios que hizo los cielos y la tierra. A veces todos nos hemos ido y nos hemos postrado delante del Netflix cuando deberíamos estar postrados delante del trono de la gracia y la misericordia, delante de nuestro Señor Jesucristo. Y el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, como decía el Señor. Por eso quiero animaros a que oréis, a que os levantéis y a que sigáis luchando. Si estáis aquí, es porque el Señor ha pastoreado su iglesia. Porque el Espíritu Santo ha estado en medio de vosotros como un buen pastor pastoreando su iglesia. Y el Señor sigue pastoreándonos. Y como el buen pastor es el Señor Jesucristo nos preguntan esta tarde ¿Me amas? ¿Me amas? Estamos llamados a pastorearnos los unos a los otros. Esposo, pastoread a vuestras esposas. Padre, pastoread a vuestros hijos. Él es el buen pastor. Tenemos un ejemplo precioso con Cristo. Mirad Nehemiah, un hombre de Dios. En el capítulo 6 de Nehemiah dice que estaban reconstruyendo las murallas y dicen que llamaron a Nehemiah en el campo de Ono y no una, dos, ni tres. Tres veces. Nehemiah le mandó el mismo buasa a Sambalá y Tobías. No puedo ir. Tengo una gran obra. Y cesaría la obra. Cada vez que tu jefe, el enemigo, el vecino te llamen, no sé, a perder el tiempo, hablando de tonterías, a trabajar más horas de las que tú sabes que deberías, a hacer cosas que sabes que no es estar en la brecha, reconstruyendo las murallas del pueblo de Dios. Dino, cuando te llame el enemigo para distraerte, dile no, no puedo ir. Tengo una gran obra. Y cesaría la obra. Y Dios te ha puesto como restaurador de murallas caídas. Hay una nueva Jerusalén celestial. Hay una ciudad eterna que estamos reconstruyendo para la gloria de Cristo. Y Dios te llama a trabajar en la obra día y noche. Dios te llama como el pueblo de Israel en este tiempo de Nehemiah a estar con la espada en una mano y la herramienta en la otra. La palabra de Dios tiene que estar cada día abierta en los hogares. La palabra de Dios no es para abrirla solo aquí los domingos. No sé si habéis escuchado la historia de una abuelita que viene un domingo a la congregación y dice hermano, he encontrado mis gafas. Vamos a darle gracias a Dios. Una abuelita que vivía en una zona remota donde le había costado mucho trabajo conseguir una gafa. Estaba agradecida porque había encontrado sus gafas. Y alguien le pregunta hermanita, ¿y dónde las encontró? Dice un año perdida. Estaban dentro de mi Biblia. Un año sin leer la palabra. Hermanos, a veces podemos caer en el error de que podemos seguir adelante sin leer la Escritura. Necesitamos día a día en el hogar abrir la Escritura. Ser profetas de Dios, ser pastores y pastoras de Dios. Decir, así dice el Señor. El Señor le dice a Israel que le amemos con todo el corazón, con toda nuestra fuerza y con toda nuestra alma. Dice, y esto hablarás con tu hijo cuando te levantas, cuando estáis desayunando, cuando estáis comiendo, cuando venís del colegio, cuando vais para allá y venís para acá. Esto dirá a tu hijo el Señor nuestro Dios, el Señor uno es y amará al Señor nuestro Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y no es que tenemos que ser un disco rayado en la familia y repetir constantemente una y otra vez esta frase. Claro que no, creo que a nadie se le ocurrirá que las cosas deben ser así. pero sí debemos nuestras conversaciones, nuestros comentarios, nuestros consejos, nuestras palabras de ánimo en que están centradas en la palabra, pues gloria a Dios. Gloria a Dios. Si tus conversaciones con tu familia están centradas en la palabra, gloria a Dios. Eres un pastor, tu familia es una familia pastoral y eso es lo que necesitamos. Familias pastorales, si ve algún hermano de la iglesia que está decaído, queda con él. Quizás no le gusten como a Pedro las barbacoas de pescado y pan, pero quizás le guste un buen café con leche y una tostada de atún con tomate, no lo sé. Invita a desayunar cuando vea a alguien decaído y anímalo. Y por supuesto, primero a tu esposo, a tu esposa. Amad a vuestro esposo. Bueno, realmente el amor debe ser una prioridad en el matrimonio, en la familia, en medio de la iglesia. Señor le dice a los esposos que amenan a sus esposas como Cristo ama a la iglesia, ¿no? Dando su vida por ella. La esposa sometiéndose no está de moda, pero bíblico. La esposa se somete como parte de su sometimiento a Dios y le ama. Y los hijos se someten a los padres. Y cuando hay un orden de Dios en el hogar, cuando hay un pastoreo bíblico en medio de la iglesia y en medio de la familia, el pueblo de Dios es luz en medio de la oscuridad. Me alegro mucho después de 20 años veros aquí fuertes, centrados, anclados en la roca que es Cristo. Y yo animo a seguir anclados en Cristo, a seguir creciendo para la gloria y la fama de su nombre. Que el Señor os siga dando crecimiento y sobre todo que siga derramando de su gracia y de su espíritu. Amén. A él sea la gloria. Amén. Slavadonum. Amén. Amén.